Hola amigas, soy Chie Hola gendita, bienvenidos a un nuevo video Hoy he comprado un producto A ver, vamos a abrirlo A ver, mire Papá, ¿qué compro? Espérate, pues, espérate Miércoles, necesito tijeras Espérate ¡Wow! Ya está, ya está Cote tú, que no sirve Está todo chancado Gendita, miren Es una maquinita Para hacer sushi Perfect Roll Sushi Dice, miren Están locasos, ¿no? ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagué? 1150 yenes, gentita Unos 10, 11 dólares Lo he comprado por internet, ¿qué tal? Dice que sale así lo sushi ¿Será verdad? Ya, vamos a abrirlo, ¿ya? Chie quiere abrir Ya, ábrelo Acá está mi asistente Chie Siempre mira acá, que no haga nada más Mira ¡Oh, qué miércoles es esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Así pudo Viene tipo una... Viene un plástico, ¿no? De un rollo ¿Cómo será esta vaina? Bueno, vamos a leer las instrucciones, gentita No creo que sea muy difícil, ¿no? Acá hay otra cosita Ya, presta mi Chie Ya, vamos a ponerlo bonito Y vamos a preparar unos cuantos sushi, ¿no? Dice el perfecto sushi ¿Será verdad? Vale la pena realmente esta vaina Que ya me... Ya lo estoy viendo que hemos hecho una mala compra ¡Ja, ja, ja! Bueno amigos, vamos a estrenar nuestra maquinita Es muy fácil, muy sencilla Ahorita les vamos a enseñar cómo funciona Simplemente pones la planchita en plástico Ahorita les vamos a mostrar, ¿ya? Ya tenemos ya... Vamos a preparar sushi, ¿no? Lo justo Un sushi que me enseñó mi abuelita Preparaba mi mamá también Es uno de los más tradicionales en Japón A ver, a ver Vamos con los ingredientes, ¿ya? ¿Cómo se llama este Chie? Kion 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 cortado, miren, en tiritas ¿Este cómo se llama Chie? Cangrejo Cangrejo Cani, miren, es que tiene pulpa de cangrejo Este es muy baratito, ¿ah? Es rico también Pollo ¿Pollo? ¿Este qué? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¡Huevo! ¡Huevo! Un poquito de vinagre Un chorrito Sal y azúcar Arroz Un puñadito de sal Y una cuchara de azúcar Arroz Arroz Más o menos unos 300, 400 gramos Depende de lo que vamos a comer Tiene que estar frío, amigos ¿Y este cómo se llama Chie? Kichicha ¿Cómo? Kichicha ¿Qué le voy a decir? ¿Kichicho? ¡Pepino! Ah, pepino Pepino y zanahoria Zanahoria Este es atún Atún frito, amigos Muy rico Lo fríen en un poquito de aceite Cinco minutos Este es atún, ¿no? El normal nomás Le sacan el aceite Ya Vamos a echarle un poquito de mayonesa Al atún Al atún Un poquito nomás Y lo entreveramos Listo Mis amigos que no están en Japón Les voy a enseñar cómo se prepara el arroz Es muy sencillo Agarra un poco de vinagre Échale Chie Cualquier vinagre Sea blanco Sea rojo Lo que sea Un poquito Échale Chie Todo, todo, todo Todo Sin miedo, sin miedo Sin miedo al éxito Todo, todo, todo Ya está Ahora Chie Le echas azúcar y sal Miren Una cuchara de azúcar Y un poquitito de sal Ya Todo Ahí está Listo Esa es la forma Que se prepara el sushi Amigo El arroz de sushi Un poquito de sal Azúcar Y vinagre Aquí en Japón Venden, ¿no? Un vinagre especial para sushi Pero como los que no Están en otro país Esa es la forma más sencilla Y sale igualito Medio agridulce Tiene que salirle el arroz Vamos a mover, mover, mover Hasta que ya esté Ya está el arroz, amigos A ver, prueba Chie Ya ven ¿Está bien? Ya, primero Yo voy a preparar Después Chie Y después la muñequita ¿Ya? Vamos a ver ¿Quién le sale mejor este sushi? ¿Ya? Y vamos a ver Si realmente vale O no vale la pena Comprar este sushi Este maquinita de sushi Dile Tienen que comprar este tipo de nori Amigos, miren Larguito Entra perfecto Ya está Primero ponemos arrocito A ver Arrocito Pa, pa, pa Vamos a hacer el sushi Que me enseñó mi abuelita Huevito Zanahoria Zanahoria Uy, uy, uy Este es muy importante, amigos Quioncito O jengibre Pepinito Este le echamos, amigos Es el Atún frito Como les digo Ya está Y ya Vamos a cerrarlo Ya A ver, a ver, a ver Funciona o no funciona Esta vaina Aquí lo ponemos uno Y Con esto de acá Lo jalamos Y aquí se jala, ¿no? Ay, yo no sé cómo ha salido Espérate, espérate Ay, salió mal, gentita Salió mal Maldito Bueno, la primera salió mal Yo no sé cómo miércoles realmente Debería salir así, ¿no? Come Ya Acá vamos a sellarlo con un poquito de agua Bueno, la primera Salió mal, ¿no? Que estamos sin práctica Ahora vamos a ver la segunda Ya, la segunda A ver Yo creo que No se puede jalar más O sea, ha salido más o menos, ¿no? Ha salido más o menos Mira, tiene su forma, ¿no? Sí ¿No? Sí Pero realmente No debíamos meterle la mano Pues si debe salir perfecto, ¿no? Por algo dice sushi perfecto, ¿no? Ya Vamos a ver aquí Y ahora le toca a chie, ¿ya? Le toca a chie Creo que cometió un error Esto es por fuera Por fuera, ¿no? Yo lo había puesto Debajo de esto, ¿no? Así estaba el mío Así no es, ¿no? Vamos a ver cómo le sale a chie Vamos a ponerlo por fuera, ¿ya? Ya pones el sushi El nori Y ya Arrocito Todo así como papá En un lado nomás no Ahora chie, ¿qué le vas a echar? Este chilepe chie, claro Cualquier cosa, ¿no? Huevo Agarró primero chie Y ya Y ya Niñín 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 Zanahoria Uy, se cayó Uy, bonito, ¿ve? Te está botando todo, ¿eh? Ya Ya está ¿Qué más le vas a echar? ¿Ese no quieres? Mayonesa Ese come chío nigiri Mayonesa con atún Échale, échale De acuerdo Poco nomás, poco nomás Una cuchara nomás Así es Un poquito más, poquito más Un poquito más Ya está Ya está ¿Vas a echarle más cosas? Échale este carne, ¿no quieres? No gusta Tanto atún Ese atún frito también Ya, échale Poquito nomás Poquito nomás Poquito nomás Este poquito le ha puesto Ya Cierra, lo cierra Ya está, miren Primero se cierra acá Ya, ya, al medio Ah, ya, ya, ya Así lo cierras Sí A ver, a ver Ahora cierra, a ver ya Ya, jala todo Ya, jala A ver Fuerte, fuerte Jala, jala Este, jala chío Este Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Más fuerte Quiero un pie Ya está Ya, yo creo que ya salió ¿Verdad? Ahí está, bebé Oh, qué bonito Está chévere De todas maneras No sale tan perfecto ¿No? Ya está Ya, ahora la muñequita A ver Ahora la muñequita ¿Cuál le queda su sushi? Ya puso el nori ¿Qué más? ¿Qué más? Toca el arroz Arrocito ¿Ya? Está Están un poco Un poco más Ahí vamos aprendiendo ¿A quién le quedan mejor los sushis? A ver Yo le voy a echar huevo Unos huevitos Huevito Uno más Chiquitito Ah, pepino Pepino Bien rico le da Sabor a ensaladita Ensaladita Ah Unos cangrejitos Uy, qué rico cangrejito Y Ya ve Un poco de Atún con mayonesa Atún con mayonesa Allí en el aire A ver Un poquito No va para que si no se va a salir Ya ve A ver Ya Esto se pone aquí A ver Puse tu cerebrito Puse este primer Así creo Después aquí Y ahí creo que se caló Ay, Dios mío ¿No pillaste, Pe? Ah, ya, sí Ya Y se jala Chiquitito, salió hasta el perro ¿No te ves? Ay, está bien Más o menos, ¿no? Pero acá Este no debe salir así Mira, mamá ¿No? Mira, para jalarlo más acá, ¿no? Bueno Jajajaja Uy, se come Uy, se come, ¿no? Bueno, para pasar silla Jajajaja Papá, ¿por qué con playa no chives? Con playa no chives ¿Cómo? Jajajaja Ah, su macho No está muy bueno, ¿no? Que digamos, ¿no? El mejor creo que es el de bambú El de bambú, ¿no? A menos que uno la agarre práctica Todo es práctica, todo es práctica, ¿no? Mira, a ver que... Acá está, miren, ve El esto Como miércoles Ah, por fuera es, Pebe Yo creo que ya está A ver Ahí está Más o menos, ¿no? Salió mejor, ¿no? Salió mejor, ¿no? Salió mejor, ¿no? Mmm Mira Salió mejor, ¿no? No sirve, ¿no? ¿No sirve? ¿No sirve? ¿No sirve? Mmm No sirve, no sirve, no sirve, no sirve Acá tengo acá mis criaturas del señor No sirve, no sirve, no sirve No sirve, no sirve Cómo, no sirve Ya, itadakimasu ¡Itadakimasu! Cómo, cómo ¡Niám, ñám, ñám! ¡Como, niñita! Come, come La estética no está tan bonita que llegamos, ¿no, Chin? Bueno, solo de menos, pero se fue todo. Principal que esté rico el sabor, ¿no? El sabor, ¿verdad? De todas maneras se desarma a la hora de comer, así que... ¡Ahí está rico! Claro que uno dice, no, perfecto, y tú lo ves ya, porque todo entra por abajo y dice, ¿no? Todo entra por abajo y dice, ¿no? Hemos comprado esa máquina para probar hoy día, ¿no? Está bien, está... Veo, las cosas quedan puestas acá. ¡Papá! Ese nos gustó, mi señor. De todo tiene acá dentro, está muy bien. No le ha gustado el tion, hasta que lo devuelve. El tion es pica, ¿no? Pica. Come, come. ¿Está rico o está feo? ¡Muy está rico! ¿Muy está rico? ¡Ay, semiguita linda! Esta es para la mamita. Acá tengo otro más. Está bueno, está bueno. Está bueno, señor. Bueno, pero no recomiendo comprar esa maquinita, es una estafa, amigos. Ya. Bueno, amigos, aquí me despido. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un comentario, un me gusta. Cuídense mucho. ¡Chao! ¡Con aburra! ¿El mazatoshi también? ¡Con aburra! ¡Chao! 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 ¡Chao!